La compañía Cintas Acuario es una compañía profesional que le da cabida a todos los artistas, que tuvo diferencias con la familia, con mi hija Jenny, pero pues ese ya es otro cantar, pero fue una de las primeras artistas grandes que tuvimos. Un gran artista, un gran hombre, un hombre muy respetado, un hombre que no le gustaban las injusticias, uno de los mejores artistas que se van a quedar para siempre, en el gusto de la gente. No porque cantaba bonito, sino porque él no quería ser artista. Chalino Sánchez contrató un grupo para que le grabaran los primeros 15 corridos, le cobraron 2 mil dólares cuando estaban en el estudio, no le hallaban las tonadas y Ángel Parra le dijo, oiga, ¿y por qué aún los graba usted? Entonces dijo, no, yo valgo madre para cantar. Dice, no, pues cálele. Y se metió y los grabó derechito en los 15 corridos. Y ahí nació la estrella, el ídolo, ese es Chalino Sánchez. Para mí, pues Chalino, una persona muy respetuosa, una persona que todo el tiempo nos respetó, a mí, a mis hijos, a Pedro, un cantante que, en lo personal, a mí no me gustaba, pero tenía lo suyo. Hay cantantes muy buenos, pero no tienen ese carisma, eso que llama a la gente. Entonces, él tenía el carisma. Él no tenía la voz, pero tenía un carisma, y es un artista que no pegó por su buena voz, sino por un estilo que él traía. Chalino Sánchez tuvo un estilo que muchos después le siguieron, siguieron cantando como él, o tratando de imitarlo a él. Y entonces, una persona muy fina. Para mí, un hombre muy, muy respetuoso, muy cabal. Un hombre, un verdadero hombre. Los medios de comunicación son personas que están siempre buscando y que no les vale, no tienen el valor civil del respeto a los artistas, a la gente. Están como la política. Si pueden matar a un pariente por agarrar a Eric King, lo hacen. Entonces, son muy peligrosos, muy traicioneros, y por eso es de que Yuya no los atienda. Esos son los medios. Bueno, los medios, estoy de acuerdo con Pedro, pero tienen, te ayudan cuando quieres subir, cuando quieres hacer algo y levantarlo. Te levantan, pero así como te levantan, te dejan caer. Caes, yo no sé. Te fregadaso. Porque, porque cuando tú les das una nota, uff, qué fregón, qué fregona. Pero, cuando no se la quieres dar, del suelo no te bajan. Entonces, yo pienso que, mil respetos para la gente que vive de la gente, ¿verdad? porque no saben hacer otra cosa más que comer, gente. Mil respetos para esa gente que, que vive de ti, que si no tienen una nota, una nota tuya, nomás no comerían. Y a eso se dedican. Entonces, un saludo para todos los medios. Aunque me critiquen y aunque critiquen a mis hijos, gracias por los tiempos que ayudaron mucho a mi hija, a Jenny, pero le costó también. Yo le decía, hija, esos no son tus amigos. Y ella lo sabía. Me decía, yo sé, mamá. Ella sabía quiénes en el medio eran sus amigos y quiénes no. La mayoría no. Entonces, pues ojalá que, que algún día, este, se porten bien y dejen de ser tan gachos. Gracias, el Beltrán. Fue la primera, la primera, el primer talento grande que tuvimos nosotros. Gracias a un corrido que le hice yo a la Pochita de Sinaloa y gracias a las ganas que ella traía de triunfar, pues salió adelante porque le echó muchas ganas a todo, a todo lo que, lo que ella grabó. Lo malo es de que la llevé yo a una compañía transnacional y ahí los jefes de la compañía le dijeron que si seguía grabando con Pedro Rivera que no la iban a promover y nada más le movieron el tapete y hizo sus errores. hay que comprender de que la compañía Cintas Acuario es una compañía profesional que le da cabida a todos los artistas que tuvo diferencias con la familia, con mi hija Jenny, pero pues ese ya es otro cantar, pero fue una de las primeras artistas grandes que tuvimos. Verdaderamente sí, sí fue una persona que gracias a Cintas Acuario a Pedro Rivera subió en su tiempo porque ahorita nadie sabe quién es Graciela Beltrán. Pero subió en su tiempo pero tenemos que tener I'm sorry por decir esto pero tenemos que no dejar que la fama nos eleve tanto que no nos acordamos de donde salimos. entonces ella pues después el artista cuando está acá abajo pues se humilla hay veces pero en este caso ella se creyó mucho diría yo entonces yo la quería mucho también iban a la casa y compartíamos y todo pero la envidia de ver que Jenny había subido me acuerdo una vez ella estaba cantando no sé en qué lugar era que estaba mi hija cantando pero ella era la estrella Graciela era la estrella entonces sube Jenny y el público no la dejaba ir estaba canta y canta y el público no la dejaba ir entonces le dijeron a Graciela pues sube o no yo mientras esa vieja no se baje yo no me subo pero que friega le dio esa vieja que friega porque nadie sabe si escupes para arriba si te va a caer entonces la envidia no es buena de ninguno de los lugares de ninguno de los trabajos de ninguno de los artistas porque así como tienes Dios te quita si Dios te da también te lo puede quitar y de fregadaso ok pues eso pienso de ella que Dios la bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!